Bueno, la Hoodwin setea muy bien los ganks, pero justamente la idea es un poco de... Bueno, ya tienes algo porque... Un Lember, van por el extra. Uy, 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 uy. Muy bonito lo del trueno. Sí, yo creo que Thunder sí termina resolviendo el draft muy bien. Me hubiera gustado ver la Nyx, es más, condicionas un poco al Lember. Para intentar ya conseguir la baja. Mira hasta qué punto logran arrascar y acá a Telekinesis intentan acercar lo más que puedan sobre Illich, pero quien se va a quedar retrasado es nada más y nada menos que Luis, ¿eh? Tenía bastante cuidado, Luis nos muere y la primera sangre a ver a quién se los concedió. Y al final el equipo de Thunder no sabía a quién tirar el bastón, no sabía a quién tirar ese palo formado del Monkey King. Estaba indeciso porque era uno u otro. Mientras están en la parte de Bo, también hay una kill más para el equipo de Thunder. Pero responde rápidamente y continúa la lucha hasta que muera, hasta que padezca. Y termina siendo la doble kill para Budota. Y ahí está, y aquí rompieron un poco la maldición los chicos de Cali con la partida anterior, porque ya tienen un kill al minuto 4 por ahora también. Otro kill que se va a llevar la escuadra de Cali es justamente sobre ese Duny en la parte de medio. Slaten le hace a jugar a Roboceta. Cuidado, ¿eh? Roboceta ha recibido daño ahí también de la tiruno. Tenía cargas en la botella. Slaten, es el Eo Fist. Y ahí está, Tachibolo, Tachibolo. Mira esos Ealing Chains. Se van sobre los dos creeps que estaban por ahí. Es aleatorio. Slaten de nuevo. Sliding Storm. Y Roboceta termina llevándose el kill sobre este Ember Spirit. 3 a 3 el marcador. Sale diferente y fuerza a favor. Pero igual toda la experiencia que tienen los jugadores de Thunder no se puede ignorar aquí. Bueno, ahora combinación de Bushkua con Split Air. Lining Storm para terminar con la vida de Wudotita. Está solo en el día de un nivel, si no me equivoco. Así que no hay mucho slow de muchos daños. Pero aquí en sí se le complica. Va a ser al Phoenix de Wudota, ¿no? Aunque con ese Bushkua termina atrapándole y con las Will Access a manos del Beastmaster logra asesinarle. Mientras está en la parte de Top. Hay asesinato en contra de Doom, pero también se lleva al Tren Protector. Ojo con Kuka Hook. La rotación de Slaten. Voy a darle la brillantez de darle la Double Kill para el Ember Spirit. De rango extra. Le pueden dar ahí buenos kills. Por ahora también se te va en la parte de Top. Como han utilizado Sharp Surer que pasa de frente. Ahí está Slade of Fist. Y no, se va a morir el Rubi. Pero llega también Slaten. Suelta a los Ealing Chains. Y se muere Luis. ¡No! Sobrevive Luis. No quiso rematar porque también le pudo haber costado caro a este Ember Spirit. Bastante, bastante bueno. Ya tiene, creo yo, casi, casi gran parte de esta Bloodstone. Cuidado. Ojo con eso. El Sunbreak que más empieza a comerse. Puede el Sharp Surer. Pero va a ser ya por un solo intención de dejar daño. Al menos. Creo yo estar no equivocado. El ítem más caro del Dota que es el Reborn Ambruch. Pero ahorita hablo de eso porque hay un seteo en la parte 1000. Lo van a matar rápidamente también aquí a Slatex. Me gustó ese seteo desde la parte alta. Pones el Overground. Y ahí el Wugos Comand invocado por Kuka Hook. Así que tranquilizado. Hacia atrás Roboceta. Lo mismo hace Luis. Masha puede ser la víctima. Slatex. Slatex. Slatex utilizado. Atrapa a Masha. Adiós. Muere la Hoodwin. Ahora por Roboceta. Vamos a seguir golpeando a Roboceta. Platón también activada. El Dump se lo metiste. Está muro. No puede hacer nada. Y el Snamper parado sin polo aquí, señores. Van a querer matar también a Luis. Otro kill más. Cuidado por ahora. Se va a estar muriendo aquí el Choco King. Muere o no. Cuidado. Otro golpe. Kuka Hook. Inferno a Blade utilizado por parte de Ines. Y el Sniper está peleando, hermano. Parado de guantes aquí. Al final muere el Sniper. Pero también muere aquí este Monkey King. Double kill para Slatex. Double kill para Hermit. Y ahora Hermit dice, por favor, alguien más. Slatex. Tiene que medirse justamente por eso. Evita las hachas. Inferno a Blade utilizado. Hay un TP que está llegando por parte del Rubik, creo yo. Sí es el Rubik. Así que al final ponen más agresivos. Tienen la visión del Águila. Saben dónde exactamente está este Sniper. Overground. Y adiós. Va a morir el Fenix. Pero solamente atrapas al Ember. Casi también ahí agarras al Sniper. Slatex tuvo que ir por la build de Blade Mail. Al final Slatex sobrevive. Dos segundos para un Eladio Feet. Y double kill para Roboceta. Agresividad de Kali. Va a ser que se van a estar llevando. Entonces está Tier 1 en la parte de Mid. Aprovechando todo. Van a depender del Sniper y que el Ember se pueda recuperar. Pero ¿has visto la build del Ember? Se rompe el smoke. Se percata en este rápidamente el doom. Si quiera pensarlo. Es automático. ¿Lo ves? Condena sobre él y termina siendo asesinado. Una muy buena kill. Muy bien pagado ese smoke. Sí, muy bueno ese smoke. Justamente te llevas a este El Shrug. Normalmente suele pasar con los smoke. Que te llevas algún support. El premio Consuelo, por así decirlo. Pero aquí te llevas la pieza condicionante para lo que los chicos de Kali quieran hacer. Cuidado. Lo terminan revelando por ahí. Si está muy de cerca Slate. El Shrug del sobre Roshan. Para que el equipo de Kali tenga que retroceder. Y es que ellos tienen ahorita el mejor de los tiempos para tomar Roshan por los ítems en Beastmaster. Beastmaster, ¿no? Que justamente ha pasado desapercibido. Hasta ahora que va a utilizar el Prime Arror. Para setear todo sobre Slate. Quería escapar. No le funciona a El Ember. Se lleva un muy buen kill los chicos de Kali. Aprovechando ahí que el Ember estaba frameando en la jungla de Miga. Roboceta ya estaba cansado. Ya me están molestando. Y mira que te mencioné. El golem de granito. Ese va a dar el aura de 15% más de HP. Podrían setear algún kill sobre Wudota. Vamos a ver. Icarus Dai utilizado. Llega Roboceta. Illich también está cerca. Cuidado por ahora. Va a un strike. Vas a setear sobre Illich. Y lo vas a terminar matando. Cuidado. Y adiós. Aguata también. Vamos a ver. La deca B activada. Overcloud también. Y mira. La Supernova va a explotar. No te creo. Se va a morir aquí. El Sniper pegó el lado desde atrás. Knight matándose a dos héroes. Sigue golpeando con todo. Illich sigue vivo. Y al final se va el Duncito. Y ahora la víctima aquí va a ser Ermi. Está aguantando gracias a esa aura. Va a morir Masha. Y adiós. Anda vete con el oso. Double kill para Knight. Y ahora. Uy no. Ermi. Ermi intenta escapar de Slate. Estar utilizado. No van a toparse por abajo tampoco. Y el Smoke para el equipo de Thunder. Ojo con esto. No hay Doom. No hay Doom. Si no me equivoco. Está en medio minuto. Ojo más tal vez. El que termina de romper. Ojo Sniper termina siendo. Si al parecer se dan cuenta. El Shrapnel entre los árboles. Y ese Tren Protector. Está muerto. Hicieron Junza con el pobre Tren Protector. Acá de Luis. Y esta por ahí seca. Ahí está el águila seca en la parte de todo. Creo que si se ve. Y ahora sigue la pelea con todo. Mira el Sniper. Tuvienes que activar la BKB rápidamente. También el monito. Se tiene que retirar. Y va a morir Rosetta. Nada que hacer. La Supernova va a explotar en su cara. Y ahora se va a morir Kukaku. Otro golpe más. Rápidamente nos venga el Lover Grau. Y comienza a golpear Illich. La BKB tranquilo. ¿Qué pasa papi? Son tres bajas por parte de los chicos de Cali. Y ahora a retroceder. Porque Hermit puede ser la próxima víctima. Se va a estar muriendo Hermit. Un par de golpes más. Asesinato doble para Illich. Cuatro bajas por parte de Cali. Nada que hacer. Y ahora creo que si quieren ir Roshan. Pueden hacerlo más que tranquilos. Pero en la Major de Evil Geniuses le ganó a Vizcou. Y justamente es esa eliminación que muchos puso triste a muchos. Vamos a ver. Y en la parte de Mid Masha se va a quemar nada más a manos de Zlatan. Me gusta que haya ido por la build de Blayman. Lo cual condiciona bastante a Cali por el tema de si le hacemos Focus no va a costar caro. Y hemos visto que el S-Rack entra con el Pulse Nova. Y mira. Tranquilo. Inicias. Vamos a ver. Seteas todo. Y el Sniper. ¡Mira el Sniper! Dios mío. Michael también. Illich aguanta la BKB. Le da tiempo para activar el 1. No te creo hermano. Y el Sniper dice. Yo voy a seguir golpeando aquí a Roboceta. La Supernova explotación. Tres bajos por parte de los chicos de Cali. Y ahora también se va a estar muriendo. Kuka Hook. Double kill para Knight. Cuatro bajas nuevamente por parte de Cali. I don't know what's going on. Esta, esta, esta de acá. Los top de acá de Perú. Y es un agrado. Muchos tal vez no han seguido esa carrera de por medio. No han seguido tal vez todo ese rumbo. Pero esa experiencia que como 5, en un 5 vale muchísimo. Porque es el que está viendo detrás de todo el equipo cómo es que tienen que jugar. Sí, es bastante. Y ha sido capitán también en unas ocasiones. Michael logra llevarse el kill sobre Roboceta. Y ya lo vienen controlando muy bien a ese Leshrac. Entonces, el Doom no lo piensa. La BKB de Slatems. La BKB de Kuka Hook. Slatems dice. Vaso tranquilo. Y creo que Kuka Hook se muere en la parte top a manos de Knight. Es imparable. Justamente este Sniper está con una Dédalo. Está con Maelstrug, Hurricane Pike. ¿Cómo frenas al Sniper? Ahora ya que está a mitad de camino. O trabajando en todo caso en esta Black. Cuidándolo ahí. Muy de cerca los muchachos. Y tienen que dejar caer. Esa tercera torre. Más allá de que tenga Living Armor. Muy difícil. Muy difícil. Y quien se mete en la pelea es rápidamente Slatems. Ay, no. Atcaparon. Atcaparon a Roboceta. Que era el más importante. Double Q. Para manos de Illich. Que se acaba de llevar también a la Hoodwing. Y de paso. De paso. La criatura. La bestia que tenía ahí dominada el Beastmaster. Estos son barracas, Choco. Par de barracas para el equipo de Thunder. C1 con el árbol por ahí. El Tren Protector es lo que quiere hacerse sentir. Y lo de Kuka Hook todavía. Le falta un poquito de oro para la de Solator. Y es una apuesta severa. No tiene buyback. No tiene nada. Más que jugárselas en esta última lucha. Tal vez lo que pueda ser la parte de media fortificación. Llega un poco tarde. Porque igual termina de ceder la tercera torre rápidamente. Va a atrapar al Beastmaster. Infernal Blade. Y eso. Tranquil más para Night. Y creo que uno por uno. Empiezan a caer en la trampa el equipo de Thunder. De sacarlos de base. De sacarlos del fondo de su base. Para que puedan luchar por esas barracas. C de la barraca. Poco a poco. Cuidado con ellos. Seed in Chains. El remanente va por este. Era solamente un fake. Un buy. Viene por manos del Ember Spirit. Y los chicos de Cali van a tener que defenderse. Aunque cuidado. Mira, mira, mira. ¡Oh, Dios mío! Lo de Night. Cómo lastima desde lejos. Y no tienes cómo alcanzar. No tienes un héroe. No tienes un espíritu. No hay un Spirit Breaker. No hay un Clodware. Vive esta partida. Le duele. Le duele. Don Kuki es de Arequipa. Y Cali es de Arequipa. Y Don Kuki dice. ¿Por qué no, hermano? Una cola escocesa se quiere tomar ahorita. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Qué rico! Vamos a ver. Siguen avanzando los muchachos. Y ahí está. Atrapas al Fénix. No vas a matar entonces aquí a Gudota. Quien se va a morir es Kuka Hook. 50 segundos abajo. No hay más defensa por parte de los chicos de Cali. No hay vaiva por parte del Monkey King. Sería cuestión de ver qué hace el Sniper nada más. E irse por estas barracas. Se la van a llevar dentro de poco. Y no pasa nada. O sea, el Sniper está tranquilo. Y ya está Illich adelante como diciendo. Péguenme a mí. No a mi Sniper, hermano. Sí. Esa ha sido la constante de todo el juego. Sí, de toda la partida. Toda la partida ha sido esto. Que el Kinesi se acercan y terminan agarrando mal parado al Beastmaster. Y va a seguir la cadena de errores. Van a encontrar al siguiente Hoodwin. Termina pasando a manos de Slant FW. Cuidado con Luis que también va a ser asesinado. Automáticamente es mandado el Gigi por parte de Maya. Se desconecta y la T-Wipe a favor del equipo de Thunder. Es así. Se respeta la primera división. Un recibimiento pagando. Derecho de piso, por decirlo así.